¿El trabajo del bacheo? Sí, de hecho ahorita se está avanzando con las actividades, ya están identificados los baches, se hacen el corte, no abrimos hasta que checamos el pronóstico si hay lluvias para que no sea muy, pues el trabajo no sea útil. Entonces ahorita sí nos hemos retrasado porque nos ha estado lluviendo toda esta semana. Sí, en diferentes lugares, entonces estamos avanzando con la evaluación de los baches. ¿Cuánto es el asunto que tiene destinado para seguir bacheando? ¿Cuánto es lo que se ha aventado en este momento? Ah, estamos alrededor. Lo que pasa es que no los tenemos así ahorita, ¿cuánto es lo que voy a hacer de baches? ¿Por qué? Porque la ciudad tiene demasiado, entonces hacemos una programación. Entonces estamos tirando alrededor de 100 toneladas diarias de carpetas. Entonces igual puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos, pero esa es la cantidad que estamos tirando diario cuando el clima nos lo permite. Pero siguen, o sea, ¿no han dejado de bachear? No, no, estamos bacheando. De hecho ahorita estamos en la primera cuadro de la ciudad, que es en la zona centro. Y pues estamos trabajando ahorita en ese sector que está un poquito dañado. No, 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 no.